Mira hijo, cuando seas grande, trabajes en lo que trabajes, no permitas que nadie te humille. Música Hace un tiempo anduve abajo, pero solo trabajando logramos acomodarnos. Música Yo fui criado en Chiapas, y desde Morriga aprendí a que nunca hay que rajarnos. Música Mi madre lo más sagrado, pues a ella le debo todo, todo lo que me he ganado. Música Yo empecé desde muy joven y como le batallamos. Música Si existiera otra vida y quisiera volver a verlo. Música Yo canto para mi estado y para todos mis paisanos. Música 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 Siempre ayudo a la gente, mis padres me enseñaron a que no hay que ser corrientes. Música Música Como un buen mexicano, no le quito nada a nadie, lo que quiero me lo gano. Música Paso a pasito ahí vamos, quiero escuchar a mi madre que me diga lo logramos junto a mis hermanos. Música Música Aunque cueste menos una bajada que una subida. Música Hoy no importa como sea tenemos que enfrentar la vida. Música Porque así es como somos y como hemos aprendido. Música Soy orgullo chiapaneco y no se darme por vencido. Música De las buenas y las malas algo hemos aprendido. Música No puedo decirles más hoy con todos ustedes. Me siento bien agradecido. Música 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 Música